Buenas tardes, camaradas. ¿Tiene que hablar francesa? Pero le digo en francesa. France insumis. Jean-Luc Mélenchon, presidente de la República. Quiero trasladaros de la España del si se puede un saludo a la Francia insumisa que nos hace falta en Europa. Y viene de saludar a esta Francia que le manque en Europa. Esta Francia que sí se puede. He estado escuchando a los demás candidatos a la presidencia y creo que puedo definir a tres de ellos con una palabra. El banquero Macron se define con una palabra. Marketing. Yo estoy en train de escuchar a los tres candidatos y puedo decirles cómo puedo definir a estos candidatos. Primero, Macron. Es el banquier. El Macron es el marketing. He escuchado a otro candidato. Fillón. Se define con una palabra. Corrupción. He escuchado a otro que se llama Fillón. Y ese lugar yo puedo definir con un solo palabra. Corrupción. He escuchado a otra candidata, a Marine Le Pen. Se define con una palabra. Miedo. Y he escuchado a un otro candidato, a Marine Le Pen, que yo puedo definir con un solo palabra. La peur. Creo que Francia y Europa no necesitan ni marketing, ni miedo, ni corrupción. Yo creo que ni Francia ni Europa no necesitan de marketing, de peor y de corrupción. Para definir al cuarto candidato me bastan tres palabras. Libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que ustedes han entendido. Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, yo creo que ustedes han entendido lo que ha dicho. Para definir el cuarto candidato. Bueno, yo puedo definirlo como libertad, igualdad, fraternidad. Eso es lo que necesita la Francia del siglo XXI. Eso es lo que necesita la Europa del siglo XXI. Podéis sentiros orgullosos como franceses de haber hecho una revolución que sentó las bases de la democracia. Hay algunos que dicen a los franceses que lo que tiene que hacer el penúltimo es odiar al último. Lo que nos enseñó la revolución francesa es que la democracia es cuando un pueblo de arriba a los privilegiados y les dice convertiremos vuestros privilegios en derechos. Y los quiero decir que lo que nos enseñan es cuando un pueblo le dice a los otros que nos debemos aprender de nuestros privilegiados. Voy a hacer la traducción. Il es tellement émo. Il es tellement émo, Christian. Ce que nos enseñan de la revolución francesa es que cuando el pueblo se enseñó hacia los privilegiados y que les dice que de sus privilegios, hacen un derecho para todos. Es necesario un presidente de la República, no solamente para los franceses, sino para todos los europeos, que recuerde el significado de la palabra soberanía. Es necesario para Francia, pero también para Europa, un presidente de la República que ponga en primer plano los derechos de los trabajadores y los derechos también de los empresarios patriotas que pagan impuestos aquí. Es necesario para Francia, pero también para Europa, un presidente que entienda el significado de la palabra democracia y que entienda que la democracia tiene que ver con los derechos humanos. ¡Aplausos! ¡Por Europa, por Europa, sí se puede! ¡Sí 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 se puede!